Dejar de ser tan címico y tomarte las cosas en serio una vez en tu vida. Amores, Diego, te he vuelto. Diego, por favor. Déjame ser como soy. ¿No has entendido que nunca voy a volver contigo? Te desprecio profundamente. Y estoy segura que los presentes aquí sienten lo mismo que yo. ¡No te me acerques nunca más! ¿Puedes dejar de ser tan címico y tomarte las cosas en serio una vez en tu vida? Cristóbal y yo hemos sufrido un montón, papá. ¡Vuelve, dame acá! ¡Ándate! ¡No, no, no! ¡Hace rato de irse! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estás arruinando todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.